Hola a todos, bueno como veis en el título el vídeo de hoy es un vídeo de productos acabados el look que llevo, si os gusta o lo que sea, lo tenéis que lo subí este miércoles es una de estas propuestas navideñas que estoy grabando últimamente con un peinado rápido cutre y todo y nada, que me voy a liar mucho, me gustan mucho estos vídeos, me gusta mucho verlos porque cogemos ideas, vemos que ha parecido el producto, si ha gustado, si no ha gustado y estas cosas así que directamente vamos allá bueno el primer producto acabado es el Snow Fairy de Lash Cosmetics, de Lash Cosmetics, de Lash, de Lash y punto me encanta este jabón, lo compro todos los años en navidad, este además como podéis ver me costó la mitad así que estupendo, lo he acabado justo ahora que he podido comprar el otro así que fenomenal porque así tengo durante todo el año y nada, bueno es un jabón que lleva purpurina, que huele a chuchería y yo creo que estáis ardos de verlo, que lo conocéis más que de sobra es un caprichazo la verdad, bueno no es que sea un caprichazo, es que realmente Lash es una firma porque no es económica, entonces pues si quieres darte el capricho o si te lo puedes permitir pues estupendo, pero vamos que no busquemos un gel de Deli Plus porque no lo es en absoluto y bueno está muy bien, creo que han debido reformular con el tiempo porque yo recuerdo que los primeros Snow Fairy que yo utilicé, no me quedaba mucho el olor en el cuerpo, pero este sí que lo noto de hecho pues de un día para otro, a lo mejor te das una ducha por la noche y al día siguiente cuando te vas a poner el pijama y dices, huele al Snow Fairy de la duchita de anoche, que bien, que rico y bueno, pues a mí eso me gusta mucho también me han dicho que se puede utilizar en el pelo, que hay gente que lo utiliza como champú yo lo utilicé un día pero tampoco me quedó mucho olor, así que no he vuelto a repetir la verdad otro día me dará por ahí, volveré a probarlo y nada más que decir de este querido gel que huele tan increíblemente bien te tiene que gustar el dulce y lo empalagoso, si no, lo odias otro gel corporal que he acabado es este de Tutti Frutti de Farmona es de Primor, costó 1,99 que está aquí y es un gel que además tiene, no sé, debe ser de fruto como fruta, el hueso de la fruta triturado y entonces es un gel pero también es esfoliante me ha gustado mucho, de hecho ya tengo otro para seguir utilizándolo y este es de caramelo y canela huele muchísimo, de hecho mi chico cada vez que mucho con él dice ya está, ya huele a navidad en la casa es increíble como huele está muy bien y lo de que sea también que tenga efecto peeling me gusta mucho os recomiendo que si vais a Primor, que si tenéis algún Primor cerca no sé dónde más lo venden, sé que en Primor sí los oláis, los oláis, estos geles, cremas y de todo porque a cual mejor, es increíble como huelen amazing otro producto que he acabado es el Celu de Stock Serum Flash, pura cafeína de Vichy es un anticelulítico y la verdad es que me ha encantado no sé si repetiré porque bueno, ahora estoy utilizando otro os lo voy a enseñar, ¿no? porque si no, no tiene mucho sentido que os hable de un producto y no os lo enseñe un momento por favor he vuelto estoy utilizando este es de la marca Amix y bueno, esto es... ¿cómo se llama esta tienda? os lo dejaré en la caja de información porque no me acuerdo bien es que tiene tienda online además el naturalista no, son pastillas leches, voy a buscarlo Nutritienda, no me salía es una tienda de estas, como digo yo, de vigoréxicos que venden batidos de proteínas y cosas de estas para el gimnasio pues venden este anticelulítico y estaba dos botes por 20 euros y dije, jo, está fenomenal se me había acabado este, se me había acabado... bueno, tengo en las últimas ya el de Cream y dije, ah, pues voy a probar este huele fatal pero fatal pero, ojo, creo que es de los que mejor funcionan me lo doy antes de hacer deporte y antes de acostarme y va súper bien y bueno, ahora el mismo efecto que hago con este el punto positivo que tiene este sobre todo los anticelulíticos que haya probado es el efecto seco no se te queda la piel pringosa por lo que puedes aplicártelo y después te puedes vestir y no te dan los siete males de que no te sube el pantalón esas cosas la verdad es que va fenomenal os dejaré en la caja de información una reseña porque este me lo dieron en un evento hace un año o algo así por ahí y bueno, os hice una reseña y os hablé más técnicamente de él así que os lo dejo en la caja de información y ya os digo que me ha gustado mucho y probablemente repetirías porque me parece súper cómodo el formato y todo me gusta mucho pero bueno, de momento tengo dos botes de este para gastar he gastado este gel limpiador facial es de Cremology este pues también hace un año que lo tengo todo hace un año lo gasto al año madre mía la primera vez que compré mi primera crema de Cremology no, miento no la compré me la regalaron la primera vez que me hice el tratamiento y me dieron la cremita con los viales y todo esto me compré este jabón me gusta a ver ¿cómo os lo digo? es que no me gusta pero me gusta es muy ligero entonces creo que para por las mañanas está muy bien pero estoy tan acostumbrada al jabón de propóleo de apivita que se me queda muy corto este así es pero repetiría solo por una cosa y es por una toalla de microfibra que viene con este jabón que es de estas que están duras como una piedra la mojas y se queda como es que no es microfibra es como si fuese no sé qué deciros no así con la blandita o algo así no sé exactamente qué material es pero se queda súper blandita entonces pongo en el foreo el jaboncito me lavo toda la cara y tal y en lugar de aclararme con agua con esa toallita húmeda me retiro todo el jabón de la cara sin tener que aclararme con agua que a mí tengo la piel muy sensible y al aclarar con agua siempre me sale alguna rojez pues con esa toallita no me queda ninguna rojez se me queda ya la piel perfectamente limpia y bueno pues preparada para ya aplicar el serum la crema el contorno y demás entonces creo que sería capaz de volver a gastar otro jabón si se me pone ya súper fea la toallita y me tengo que comprar otra sería capaz de repetir con el jabón que ni fu ni fa solo por la toallita es ideal bueno he vuelto a gastar yo no sé las veces que ya he gastado estos champús de la línea Hydra de NanoMax el champú y el acondicionador me gustan muchísimo son unos productos sin siliconas y todas estas cosas que a mí la verdad es que me da un poco igual todo eso pero me gustan mucho todavía me quedan dos paquetes bueno dos paquetes dos envases de los grandes estos son de 250 pues tengo también los de medio litro y todavía me queda un poco por gastar es una marca que me gusta mucho pero no sé si voy a repetir a largo plazo porque tan sencillo como que tengo productos para aburrir pero para aburrir tengo un montón de cosas y quiero empezar a gastar porque es que ya no me cabe nada más en el baño y no puede ser pero me gusta mucho y siempre os los he recomendado desde hace tres años que descubrí esta firma con un vídeo de control style me flipó lo probé me encantó y lo he seguido repitiendo varias veces en el tiempo así que me gusta mucho he acabado esta crema hidratante con un body lotion es de Iherb de la marca Nourish Organic y me ha encantado es de vainilla y almendra y voy a repetir sin duda un poco lo mismo que los shampoos tengo cremas infinitas pero cuando vaya gastando un poco sí que quiero repetir porque es un poco untuosa pero se absorbe muy bien entonces la verdad es que en cuanto a sensación me encanta y el olor es una pasada si os gusta el olor a almendra a mí me ha encantado este producto y repetiré voy a leerlo por última vez antes de tirarlo es que huele fenomenal no sé me encanta este olor me encanta pues eso repetiré bueno este producto tengo muchas ganas de hacer un vídeo de hablemos de productos y ir contando las cosas que estoy utilizando así que voy a aprovechar este momento para pediros que si me habéis visto sacar alguna cosa en Instagram o algún vídeo de compras o algo así y os hayáis quedado con la copla de que tal le estará yendo este producto a Sarai que nos lo enseño y tal o que le mandaron esto o tal aprovecho para que me lo preguntéis en este vídeo si queréis si así hago recopilación y hago un vídeo de hablemos de productos que me gusta mucho también ese tipo de vídeos pues todo esto viene porque este producto yo quería haberlo utilizado en uno de esos vídeos de hablemos de productos pero es que lo he gastado ya o sea no me ha dado tiempo a grabar ese vídeo y ya lo he gastado es de la marca Giovanni también de iHerb y es un producto que lleva queratina y argan se llama Brazilian Keratin and Argan Oil ahí lo podéis ver me ha parecido increíble bueno se me ha acabado rompiendo está esto aquí un poco para tirar pero me ha parecido increíble el formato es comodísimo porque es en spray es un producto que es bastante bastante líquido huele fenomenal y bueno yo lo estaba utilizando sobre todo al salir de la ducha del gimnasio me espolvoreaba directamente me ponía la toalla y luego ya al rato el secado me ha encantado es que me ha encantado yo siempre estoy comprando queratina y argan y lo mezclo pero siempre se queda pues un poco pastoso ¿no? pues esto es completamente líquido y es que ya os digo que es comodísimo y repetiré sin duda ahora mismo estoy utilizando el de Mercadona que la verdad es que me está gustando mucho pero es ese formato crema y ya como que me había acostumbrado a este lo que pasa es que tiene 118 mililitros y me duró cuatro semanas me parece un mes muy poco la verdad usándolo un día así un día no muy poquito pero me ha gustado mucho y repetiré bueno he acabado mi primera crema de cream esta es la la crema de sensitive skin que bueno aprovecho y os digo que ahora en diciembre bueno ya queda poco diciembre pero bueno todos los martes al hacer un pedido os van a regalar otro producto directamente se va a añadir al carrito directamente y podéis seguir teniendo el descuento que si me elegís como creamer tenéis un 20% de descuento hay un montón de chicas yo si me elegís pues os lo agradezco en el alma no trabajo directamente con ellos ni nada de esto simplemente recibo una comisión por cada cada venta que se hace a través de mi código pero elegida la chica que queráis pero elegida alguna porque os lleváis el 20% de descuento o sea eso está fenomenal en mi blog tenéis un apartado que pone cream y tenéis explicado desde mi punto de vista y opinión personal todos los productos de cream como me han funcionado a mi con mi tipo de piel si me gustan si no me gustan todas estas cosas y bueno he acabado esta por primera vez la sensitive screen me ha encantado la verdad es que me ha gustado mucho tenía un poco de miedo porque fue a acabar la crema de cremology que me reguló súper bien la piel y me daba un poco de miedo utilizar cualquier otra cosa por si me volvía a aparecer grasa en la piel o algo así pero para nada o sea me ha ido fenomenal he seguido teniendo la piel súper bien y en cuanto a la sensibilidad y todo eso pues muy controlada las rojeces y todo así que la verdad es que me ha gustado mucho igual que con todo lo demás tengo muchísimas cosas por probar hace poco me llegó también una de garnier o sea que es que se me acumulan mucho las cosas pero sí que es verdad que repetiré cuando me establezca un poco ahí ya me establezca me estabilice que se me hayan gastado muchos productos y quiera reponer con cosas que me han gustado esta crema sin duda será una de ellas porque es que me ha ido fenomenal adiós a la papelera todavía quedan un montón de cosas que lo sepáis yo os informo voy a beber té que se me enfría he acabado que no me ha gustado mucho esta loción corporal un body lotion es de aqua digio digioia me venía con el con el perfume y no sé no me ha gustado mucho era súper líquida no se quedaba nada en la piel el olor sí pero no hidrataba nada pero bueno como viene así en plan en packs pues lo gastas y esas cosas lo mismo me ha pasado con esta de lolita limpica es que estoy ahí en plan venga por dios acaba cosas y estoy a topa acabando cosas de hecho yo creo que lo veis que todavía me he quedado un poco pero no lo voy a acabar porque no me gusta nada la textura es súper fluido parece como un serum o algo así en vez de una crema y no me gusta mucho la verdad este es el de ¿cuál es este? no sé cuál es la de tal empica pero no sé a qué fragancia pertenece he acabado también esta de que ya veis esta salió hace que dos veranos en Mercadona pues todavía me quedan dos en el baño es que es el ansia viva pues he acabado esta primera que olía como a yogur de fresa olía súper bien vuelvo a olerlo como por última vez olía muy bien así como a yogurcito de fresa y bueno pues bien bien porque tampoco era súper untuosa que no me gustan por ejemplo las de bodiceo para mí no me gustan nada porque son mantecas súper untuosas y esta la verdad es que la textura me gustaba mucho no repito tengo dos más en el baño bueno he acabado el contorno de ojos de cream de cream de benefit me ha encantado terminé el de aguacate de kills compré este lo compré sobre todo porque me encantaba el packaging de hecho este bote no lo tiro lo voy a reutilizar para otra cosa porque todo el packaging de benefit me parece precioso y me ha gustado mucho yo creo que repetiré sin duda porque ahora la verdad es que al volver otra vez al de aguacate no sé lo noto muy diferente de textura este se absorbía súper bien es curioso porque mientras estaba utilizando este echaba de menos es el de aguacate por el tipo de textura que tiene pero ahora que lo he acabado me he dado cuenta que entre los dos me ha gustado este mucho más y el olor de toda la línea corporal de benefit también corporal de tratamiento perdonadme estoy un poco espesa pues es también increíble es que huele tiene un ligero toque así como a pepino y huele muy a limpio si tenéis la oportunidad o leedlo es maravilloso guardo el tarrito y seguro que repito lo que pasa que ahora mismo tengo nuevo el de aguacate y quiero probar también el de Bobby Brown que se lo voy a pedir a los Regen Magus porque he escuchado súper buenas referencias ya probé una muestra y me gustó mucho y me apetece me apetece gastarlo también tengo un montón de cosas por aquí ya no sé he gastado este gel de baño que me ha encantado me ha encantado es Lemon Card de Kicks ni idea yo creo que es de Londres o de por ahí perdonadme es de noche está esto súper oscuro esta este me vino en la cajita Olympia Gifts Box os lo dejaré en la caja de información no tiene página web ni nada de eso simplemente pues es una cajita que prepara que prepara ella viaja por el mundo y va cogiendo cosas de Shop and Glory no sé cosas súper curiosas la verdad que no se encuentran aquí fácilmente y este me venía en una de sus cajitas si no recuerdo mal creo que sí es que se me va un poquito la olla debería apuntar en cada producto donde me ha venido pero no me daría la vida pero bueno pues eso es de la marca Kicks yo tampoco controlo mucho a lo mejor vosotros decís siempre Kicks tal lo venden no sé dónde no sé cuántos yo no lo controlo mucho y me ha gustado mucho ese olor limoncito me ha encantado si lo encontrase me lo compraría sin duda un olor maravilloso y la caja muy recomendable porque vienen cosas súper chulas y me pareció súper divertida la iniciativa la propuesta y un poco bueno pues toda la historia que me contó ella de cómo creo la empresa y demás pues me gusta mucho así que este me gusta un montón y la cajita también lo dejo a la caja de información he gastado también este es aceite de argán con queratina también pero este era mucho más denso este es de Brasil y Belleza y bueno lo único que me parece súper pequeño me ha durado muy poco como dos o tres semanas muy muy poco está súper bien me ha gustado mucho pero tan pequeño no sé no lo veo sentir a lo mejor es súper concentrado y yo me he pasado de producto aplicándome podría ser pero no me ha engrasado ni nada o sea que a lo mejor era la cantidad que tenía que aplicarme no sé me ha gustado pero es muy pequeño no repetiría esto bueno me lo mandaron ellos pero no no me lo compraría elegiría antes a lo mejor el de el de ayer me parece mucho más cómodo bueno ha hecho como una limpieza de eyeliners que les he dado ahí como su último voto de confianza la verdad es que los que son en este formato tipo boli duran muy poco a menos a mí me duran muy poco las primeras veces van fenomenal pero luego la punta se empieza a desgastar se quedase conseguida entonces he gastado todos los que tenía un poco del tirón antes de abrir ninguno nuevo porque es que se echan a perder este es uno de Avon Perfect Wear era un color marrón oscuro pues bueno nada nada del otro mundo me lo regaló mi abuela que trabajaba en Avon y bueno pues bien pero vamos que nada del otro mundo la punta bastante gordita que no suelto cosas no puedo abrir otras bastante gordita era pues eso de espumita y este la verdad es que ha aguantado bastante bien y no se ha puesto la punta muy fea pero bueno un poquito acuoso no era un negro muy intenso nada destacable este de Deli Plus que ya no se los años que puede tener ya pues ya ha muerto del todo lo estuve usando también mucho tiempo pero la punta se quedó asquerosa no repetiría tampoco nada destacable uno Automatic Waterproof de Kiko pues bueno la punta estaba bien ha aguantado bastante pero se ha secado super rápido tampoco repetiría no repetiría ninguno la verdad este es el Slim Manfat de Pierre René este me hizo mucha gracia la punta que es como muy ancha por un lado y luego muy planita por otro haciendo así como redondito pero no me ha gustado demasiado la verdad que no no le encontraba ahí una utilidad destacable a esta punta y ya está también ha muerto este si me gustó bastante la punta es bastante gorda es que es como un rotrin es de la marca P2 este me lo mandó Jessica de Alemania y bueno la verdad es que me gustó bastante pero no le he cogido mucho cariño porque aquí no se puede conseguir este le he estado utilizando durante muchísimo tiempo es de Bar de Game el Wink Black Marker Pen for Eyes y este si que es un rotrin que te mueres y este le he estado utilizando durante muchísimos años y de hecho tengo otro nuevo que no he abierto todavía aguanta bastante bien no es que sea un negro super intenso pero si que al darle una segunda capa pues no queda mal y este le suelo comprar en Asos por último que no me lo puedo creer he gastado un primer bueno no lo he gastado realmente lo he depotado pero lo enseñé porque lo voy a tirar lo he pasado a un tarrito es el primer de Urban Decay el primer Potion en el tono Eden no me gusta nada que vengan en estos formatos porque no puedes controlar que se separen los componentes y no os lo puedes agitar no no tiene una bolita es muy espeso del producto en sí entonces no puedes agitarlo no puedes hacer que que se vuelvan a juntar los componentes entonces yo más o menos aplastaba así todo esto pero nada siempre se acaba separando este el que menos porque por ejemplo el de Too Faced directamente lo tiré porque no había manera de volver a juntarlo lo metí en un tarrito también como este pero ya estaba como estropeado ese no me gustó nada este sí que lo he recuperado bastante bien metiéndolo en este tarrito ya no se separan los componentes ni nada y nada pues tiro el tarrito y así os lo contaba me encanta el tono Eden es un tono amarillo que lo que hace es unificar todo el tono del párpado entonces ya te hace como como si tenías una sombra así unificada de un único tono me gusta mucho para mí es mi progase de párpados favorita y ya está ya hemos acabado hasta aquí el vídeo de hoy de productos acabados recordad ponerme si queréis que os hable de algún producto en particular y preparo un vídeo de hablemos de productos hablemos de productos y eso que me apetece también hablar de productos que esté utilizando pero quiero hablar de cosas que os apetezca sobre todo a vosotros que hable de ello que más os digo nada ya os he dicho al principio del vídeo que este look está subido del miércoles que más no sé que más contaros es que a veces me apetece enrollarme a hablar este fin de semana en Madrid es el mercado de motores voy a intentar ir porque nunca consigo ir es muy chulo porque es como un marketing inglés no he ido nunca pero tiene muy buena pinta ahí lo dejo también como curiosidad en el vídeo de hoy y nada más veis últimamente que he cambiado mucho el formato de vídeos en este en concreto no pero en los vídeos de looks utilizo dos cámaras me he pasado al mundo Nikon totalmente y he renovado todo mi equipo a ver si el año que viene saco un hueco porque os quiero enseñar como tengo montado la iluminación el sonido las cámaras que estoy utilizando las cámaras que estoy utilizando lo tenéis en la caja de información pero aún así pues bueno contaros un poco como tengo montado ahora mismo el estudio y me gustaría también enseñaros pues un poco la edición y todo esto que me parece súper interesante así que lo prepararé ya de cara al año que viene y nada más me he pasado a Nikon porque me dejaron a probar esta la la 3200 y bueno el reto está abierto hasta enero yo no sé si me tocará no me tocará pero probablemente la compre aunque no me toque he comprado otra ahora mismo estoy grabando con la 5300 que es un pepino increíble como os digo he renovado todo el equipo de grabación y bueno el objetivo que tiene esta apuesta ahora mismo también es nueva adquisición es el objetivo de 50 milímetros que es con el que veis los productos súper detallados también en el en el blog o incluso en alguna foto de Instagram no he podido evitar hacer la foto con la cámara y luego subirla a Instagram porque me parece que quedan preciosas es una pasada de objetivo la verdad estoy flipada y nada bueno pues eso que me gustaría también que me comentaseis ahora estoy también grabando con micrófono no sé qué tal es como todo nuevo para mí después de 3 años en mundos youtuberiles pues he renovado todo y la verdad es que estoy ilusionada y me gusta me lo paso bien encima con equipo nuevo y tal pues estoy como si fuese como si fuese reyes antes de tiempo así que comentadme pues me gusta más el otro fondo me gusta más no sé o menos o lo que sea no sé comentadme un poco a ver que que sepa yo también un poco vuestro feedback a ver que os parece porque al final quien veis los vídeos sois vosotros yo los grabo pero vosotros los veis así que nada os mando un beso enorme pasad un buen fin de semana y nos vemos el miércoles con otro vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.